Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud. MOA, una revista de Marta de Baile. Híjole, la pregunta para ustedes era, ¿qué los desquicia de su familia? ¿Ya contestaron? Porque de eso vamos a intentar hablar en media hora con Anamar Orihuela. Híjole, vamos a hacer la parte dos. Te voy a leer, sí vamos a hacer parte dos. Esto es para ventilar, nada más. Esto es para ventilar. No voy a decir sus nombres porque ¿para qué? ¿Para qué meterlos en rencillas con su familia? Dicen aquí, alucino que mi papá toda la vida haya tenido un amante. Y hoy en día mi mamá lo está cuidando en su enfermedad terminal. Sí, típico. Exacto. Eso es lo que le desquicia esta cuenta viante. Marilu dice, me desquicia que todos en mi familia quieren opinar cuando hay algún problema sin conocer bien la situación. Y crucificamos y tomamos bandos. Exacto. Dice, yo alucino y me desquicia que mi hermano esté metido en drogas, tiene 30 años y mi mamá todo le soluciona. Y con ese cuento llevan años. Así. Ajá. Dice alguien más, a mí me purga, hace años no oigo esa palabra, me purga que no me crean capaz de guiar a mi hijo y cualquier accidente mi mamá corre y me echa unos ojos de pistola. Claro, como diciéndole mala madre. Claro. ¿No? Casi matas al hijo. Aquí todas las mujeres somos iguales y cuidamos iguales. Aquí una cuenta viante dice, alucino que mi mamá todo el día chantajea con sus enfermedades y si le digo algo, no me crea, no me cree, pero si se lo dice alguien más, le cree todo, absolutamente. Completo. Mi papá actúa y se expresa como si tuviera 17 años y tiene 50 el señor. A mis hermanos les vale madres la responsabilidad que tienen con mi mamá y yo, la hija, tiene que resolver absolutamente todo. Bueno, me puedo seguir, ¿eh? Uh, sí. Me puedo seguir, llegaron como 400 mails para el tema de lo que me desquicia de mi familia. Justamente, podemos decir mil cosas, los silencios, las dinámicas, el que no se permite, la crítica, como efectivamente pueden enjuiciar muchísimo lo que hace el otro, pero les tengo una noticia, Cuentavientes. Bueno, todos seguramente estuvieron atentos al programa ahorita de la genética, ¿no? O sea, ¿por qué sí la genética y el ADN o todos estos aspectos genéticos que influyen en tu manera de ver, en tu manera de ser físicamente, en tus aspectos en general, en tus enfermedades? ¿Por qué no tenemos la claridad de que eso que nos desquicia en mi familia, eso que odio en mi familia, es también una parte de mí? O sea, realmente, muchas de las cosas, de las características emocionales, de los conflictos psicológicos, de las visiones de vida, están muy aprendidas, están muy mamadas de lo que vemos y de lo que podemos percibir, incluso a nivel, mucho más que físico, porque no basta con que tú veas a tu padre o a tu madre tener ciertos hábitos, por ejemplo, estos hábitos de sobreprotección a tus hermanos, ¿no? O sea, la mamá es una súper sobreprotectora y entonces no los permite ser libres y les resuelve y a ti como mujer te desquicia, es de las cosas que te desquician. Pero esa mamá sobreprotectora, complaciente, está en ti y es muy interesante como darnos cuenta como lo que nos desquicia a nuestra familia es exactamente lo que soy, lo que soy en mucha potencia y lo que he buscado hacer, no ser, pero en base a eso. Yo, por ejemplo, un ejemplo, yo tuve una mamá que nunca se comprometían con ella, que sus novios abusaban de ella, porque además yo no sé ni quién era mi papá, o sea, siempre buscaba hombres que abusaba de ella. Entonces yo, yo odié eso de mi familia, odiaba eso de mi madre como su hija y decidí, decidí que yo no voy a, nunca iba a permitir una dinámica así, yo si me iba a casar, yo si iba a tener un hombre que se comprometiera conmigo y no iba a tener una dinámica así. Pero como mi necesidad era ser lo opuesto a ella, lo que me construí fue una familia a toda costa. Entonces todo lo que me hacía mi esposo lo permitía, todo lo que quería lo permitía, todo lo que, todo, todo a costa de mantener una familia, porque yo no iba a ser igual que mi madre, ¿no? Claro. Y que resulta que termine siendo igual que ella, porque al final abusada, ignorada, maltratada, pero ahora por tu esposo, ahora ya no por una serie de hombres que pasaron a tu vida, sino por tu esposo que te ignoraba, que te usaba. Y según tú es como diferente. Pero en realidad no lo es. O sea, eso que tú odiabas de tu madre y que siempre lo enjuiciaste, intentaste convertirte en algo muy diferente, pero como es a partir del odio, a partir del enojo, a partir de lo que no me gusta, del rechazo. Entonces te termino siendo no libre, termino construyendo cosas muy parecidas, a lo mejor con diferentes componentes, o termino siendo perfectamente igual. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, esto que odian, que alucinan de sus padres, son algo que construyen de pronto en sus relaciones? Bueno, empiecen, empiecen. Completamente. Mi mamá, perdón mom, pero se los tengo que contar a los cuentavientes. Mi mamá, si hay algo que me desquicia, es que repite las cosas veinte veces. Sí. ¿Cuántas veces repito las cosas? Marta, yo creo que ya le ganó treinta y cinco. O sea, treinta y cinco veces. Corregido y aumentado. Y te lo juro que yo soy de mamá, ya entendí, ¿no? Ya con voz de desquiciadita. Cortea, se voltea a mi esposo y me dice, mi amor, ya entendí. Sí. Además, es impresionante. Además es impresionante, porque de pronto te llegan flashbacks en tu cabeza de, estoy haciendo lo mismo, es la misma escena que vivía con mi padre, es la misma escena que vivía con mi madre, estoy perfectamente reproduciendo lo mismo. Y es que empecé con esta pregunta invitadora, porque yo creo que todos nos podemos, o sea, todos podemos pitorrearnos y despilfarrar de, no, despotricar de, no, mi mamá, mi papá, la dinámica, mis hermanos, bla, 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 bla. Pero la noticia aquí es, todo lo que te enoja de tu sistema está en ti. Y el gran pegamento para repetirlo y para estar atado a eso es el odio, es el enojo. Espérate. O sea, lo que quieres decir es, por ejemplo, la cuentaviente que dijo, mi hermano está en drogas, tiene 30 años, y mi mamá le solapa y le resuelve absolutamente todo. A lo mejor tú no te espejeas con eso, porque tú no tienes un hijo de 30 años que está en drogas, pero a lo mejor tú, con la gente que te rodea, eres igual de sobreprotectora que tu mamá con tu hermano drogada. Totalmente, a lo mejor tú dices, yo no voy a tener hijos porque no quiero caer en lo mismo. No es idéntico, pero es muy similar. Pero es muy similar, pero en el trabajo soy la que todo le resuelve, la que sabe los cumpleaños de todo el mundo, la que siempre organiza, la que siempre está resolviendo a todo mundo, y entonces es un tipo como rescatador o un tipo codependiente igual. Por ejemplo, ¿cuántas veces, o sea, yo me he dado cuenta, mi trabajo fundamental es las heridas de la infancia. O sea, el 80% de las heridas que tenemos de nuestra infancia está heredada por nuestros padres. Ni siquiera son de experiencias que vivimos a nivel personal. O sea, no fueron abandonos propios, rechazos propios, humillaciones propias. En realidad, son, en el 80%, experiencias que vamos heredando de nuestros papás. Que son el hambre que pasaron, son el conflicto que vivieron de generación en generación, es el conflicto entre la rivalidad entre hermanos, el problema con el dinero, los fracasos matrimoniales. O sea, de alguna manera, cuando estamos ligados, todos estamos ligados a una familia. Vamos a imaginar que es como un árbol. O sea, la familia como un ente es un ser vivo. Vamos a pensar en un individuo. El individuo, con su cuerpo emocional, con sus creencias, con su visión, con su parte física, es un individuo. O sea, es como pensamos también en un árbol, ¿no? Todos los componentes de una familia están ligados energéticamente a un árbol, con sus enfermedades. O sea, una familia tiene una forma de ser colectiva. Exactamente. Un ambiente, un estilo, una energía. Completamente unificado, vamos a pensar en la imagen de un árbol. Entonces, cuando tú eres parte de ese árbol y estás enojado con su estructura, de alguna manera te alías a eso. O sea, nosotros nos aliamos o por amor o por odio. O sea, yo me alío a mi mamá que fracasó con los hombres porque yo no quiero ser diferente a ella porque yo me alío a su dolor, a su victimismo, a su tristeza y entonces repito lo mismo porque somos lo mismo. Sí, la lealtada al sistema familiar, claro. O yo odio a mi mamá porque es lo que es y entonces huyo de eso, pero al final lo construyo porque las personas que odian a su sistema están más atadas a ellas por ese odio, porque el amor y el odio son lazos muy fuertes. Son lazos muy importantes. Y entonces, ¿cómo dejamos? Porque lo único que hicimos ahorita es incentivar a que todo el mundo estuviera despotricando de su familia en redes sociales. Exacto. ¿Cómo? Justamente eso. Dejas de odiar a tu papá que tuvo un amante mil años y tu mamá ahí cuidándolo. Así es. Toda dejadota. Eso es lo... Justamente ese es el permiso. El permiso es a odiar. El permiso es a verbalizar, a ser consciente que tú estás enojado con ello. Creo que el problema es el silencio, es la negación, es el no darte el derecho de reconocerlo, el no ponerlo en la mesa y decir esto, el silencio de mi madre, el negar siempre las cosas, el evadir, el guardar silencio por no generar conflictos, es algo que verdaderamente me desquicia, me enoja, me frustra. Y ponerlo en la mesa, porque además somos una cultura que no podemos decir lo que odiamos de la madre. Yo lo veo en mis cursos toda la vida. O sea, uno piensa que llega a trabajar al padre y al final terminas dándote cuenta que con quien estás verdaderamente enojado es con la madre. Y estás enojado porque realmente nunca te has dado el permiso de decir, me enojaba tu victimismo, tu permisividad, permisividad, me chocaba tu manera de educarnos, tu apego a mi padre. O sea, son cosas que como es la buena, es la que se sacrifica, es la víctima, es la que sufrió. ¿Cómo te vas al derecho de decirlo? Oye, y otra cosa muy fuerte, porque dice aquí una cuenta bien tila y te felicitamos, que ella está yendo a terapia para trabajar, justamente lo que alucina de su mamá, que es que es súper controladora, igual a la abuela, igual a la tía. Pero les voy a decir otra cosa que es bien difícil de aceptar y de trabajar. Que así como tú te llevas increíble con siete amigos de prepa que te caen bomba, pero los otros veintidós de tu clase en tu vida los volviste a ver, es porque tienes química de personalidad con esa persona. Tú puedes tener gran química de personalidad con un hijo tuyo y con otro no. Y amarlos a los dos igual, ¿eh? Y tú puedes llevarte impresionante con tu papá porque tienes química de personalidad y con tu mamá, o sea, no das crédito lo mal que te cae. Porque al final sí es tu mamá. Sí. Y sí es tu hijo. Sí. Pero antes que nada somos personas. Claro. Y la personalidad... Y puede ser que adores a tu madre, pero adivina qué. Pero no son compatibles. Si no fuera mi mamá, cero sería mi amiga. Sí, claro. ¿Ya sabes? Sí. Sí, es que en realidad la compatibilidad está en las personalidades. Claro. O sea, y uno puede amar a una persona desde una elección y desde una conciencia y el amor está en otro lugar. Sí, claro. Pero no puedes... Pero no te cae perfecto. Pero no te cae ese hijo que a lo mejor es súper pasivo, que resuelve de una manera muy diferente y tú estás en otra frecuencia. Te cae mal punto. En otra frecuencia. No, lo soportas, ¿no? Claro. Y o no soportas a tu mamá. ¿Sabes también cuándo no soportamos a los padres? Entonces, cuando hemos negado y silenciado muchas de las cosas que nos desquician de ellos, que no nos hemos dado el derecho de hacer un detox emocional con toda nuestra parentela y nuestros padres y sus dinámicas y lo que vivimos. Porque cuando nosotros no nos hemos dado el derecho de limpiar la casa interior, de acomodarla, de verbalizar lo que nos choca, de darnos cuenta de cómo estamos aliados con ellos. Claro. Cuando nosotros somos adultos, no soportamos su presencia. No lo soportas. Lo que diga te desquicia. Lo que haga te desespera. Lo que opine lo descalificas. Es no soporto ni que me toque. ¿Por qué? No sé por qué. Si a ti te está pasando esto, es que tienes que limpiar la casa interior y tienes que darte el derecho de ver cuáles son tus conexiones y en qué momento decidiste esto que odias de tu familia. Ok. ¿Podemos hacer un ejercicio? Claro. Obviamente, esto no se puede quedar así. Tenemos que hacer parte dos. Sí, claro. Pero vamos a decir una cosa. De aquí a la semana que entra, que regresan a amar. Muy bien. Déjanos tarea a todos. Exacto. ¿Qué tenemos que observar la siguiente semana? O sea, ¿qué información tenemos que recabar para la parte dos? Bien. Bueno, vamos a hacer una... Nos vamos a cuestionar. ¿Cuál es la tristeza de mi familia? ¿Cuáles dirían... Vamos a hacer una reflexión. ¿De cuál dirías que es como la tristeza que está presente en tu familia? El abandono de las figuras masculinas, la pobreza, a lo mejor un aspecto físico, el haber salido de su país y haber tenido que vivir en otro país. O sea, ¿cuál dirías tú que es la tristeza familiar? Y otras dos preguntas. Estoy enojado, literal escribimos así. Estoy enojado con mi padre por... Y estoy aliada con mi madre en... Así, literal. Y simplemente deja que fluya. Estoy enojado con mi padre. Estoy enojado con mi madre por... Y después, estoy aliada con mi madre y estoy aliada con mi padre en... Y simplemente deja que fluya. A lo mejor son cosas que nunca te habías preguntado, pero que en realidad vas a observar aspectos que te van a sorprender. A ver, lo más importante de este tema es que entendamos que ninguno, por mucho que odies a tu sistema o por mucho que ames a tu sistema, ninguno es un ser separado. Sí. De verdad. O sea, me parecía muy claro en términos del tema de genética. O sea, si las realidades en el 90% son energéticas, lo que estamos viendo en la genética es el 10% de lo que está pasando en muchas de las realidades de cómo estamos conectados y aliados y que no podemos ver y que no se puede comprobar científicamente, pues porque no es una cuestión comprobable, está en un plano no físico. Claro. Pero cuántas veces esa enfermedad que estás tú viviendo de una persona que se enferma tanto o que tiene tantos problemas físicos, a lo mejor ni siquiera es un tema tuyo. Es un tema que tienes que resolver dentro de tu sistema, dentro de las mujeres de tu linaje, dentro de los hombres de tu linaje. Y es algo importante. Y bueno, quienes quieran trabajar esto bien profundo... Ya quedó esa tarea. Regresan a amar la semana siguiente, hagan su tarea con su familia. Sí. Y hay curso. Sí. Tenemos un curso justo para resolver este tema. Es el 26 o 26 de agosto. Se llama Guiones de Vida, que además... Los guiones de vida es un tema súper interesante porque vemos el patrón de repetición que es impresionante en tu sistema y las lealtades familiares, que es con lo que estás aliado. Lo aliado es esto que repites de manera inconsciente y que de pronto ya estás reproduciendo y ya tienes... Ya estás sola, no tienes una pareja tal cual como lo hacía tu mamá. Ya tienes un hijo tal cual como lo hacía tu mamá. Ya tuviste un fracaso matrimonial tal cual lo hacía tu sistema. Estás enfermo tal cual está enfermo tu padre. O sea, estás siendo consciente de ciertas alianzas. Es algo que puedes trabajar en este taller de lealtades este 26 de agosto. Y les voy a regalar, por supuesto, a todos los cuentavientes el 20% de descuento si se inscriben hoy y mañana. Les voy a dejar el teléfono 2455-4146 y 2455-4147 para quienes quieran hacer este trabajo. Es muy profundo. Si tú ya te estás dando cuenta que estás totalmente atrapada en tu sistema, ya decíamos, porque estás completamente fusionada o fusionado a él, porque no sabes poner límites, porque estás amueganada a tu sistema o porque lo odias, porque estás alucinando siempre sus maneras, sus hábitos, sus visiones, la manera en la que viven y estás completamente separada. Esto es algo que trabajaremos este 26. Y les invito también a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter, arroba Anamar Orihuela. Siempre pongo hoy mi nueva videovitamina de Anamar para amar. Habla de un potente ejercicio de lealtades familiares. En Facebook, Anamar Orihuela Rico. Mi canal de YouTube, Anamar Orihuela. Y en mi página, www.anamarorihuela.com.mx. No olviden, este 26 de agosto, el 20% para todos ustedes que quieran trabajar el tema de lealtades, el tema de guiones y todo lo que tiene que ver con su sistema. Y de todas maneras, aquí nos vemos la próxima semana para seguir trabajando con el tema. Y quiero cerrar con una frase rápidamente. Aprendí que necesitaba querer a mi madre y a mi padre como los seres humanos con fallas y defectos que son. Y que para quererlos, primero, debí darles, darme el permiso de odiarlos. ¡Uf! ¡Qué fuerte cosa! Bueno, ya se quedan con tarea, ¿eh? Ya se quedan con tarea para la siguiente semana. Queda usted contratada, Anamar Orihuela. Muy bien, gracias. Gracias a ti, querida. Aquí estaré con mucho gusto. Oigan, les tengo una noticia y una alegría y una cosa tan bonita y preciosísima. Y para todos los hombres que me están oyendo, esto los incluye a ustedes. Porque para los que están básicamente con dos uñas, con una navaja, con una rasudadora, con una pinza para depilar, este... Y a lo mejor muchos de ustedes que ya como con la edad perdemos la vista de cerca, ya traen pelos en las barbas y ni se han dado cuenta porque no se los ven, les tengo una bonita noticia y un bonito regalo. Ven que ya empezamos a trabajar mucho con la gente de Depilité, que son especialistas en depilación, que es súper seguro, confiable, eficaz. Toda la gente que trabaja en Depilité es gente calificada y entrenada para usar los láseres. De hecho, todas son doctoras y enfermeras. Y el tratamiento es personalizado. Te depilan... Híjole, ¿cómo les hago la lista? La axila. Si ustedes hombres tienen velos de la barba fuera de lugar, esos también. La espalda entera. También dijeron que la espalda. El bigote para las mujeres, la ingle, entre el nacimiento del pelo y la ceja, el entrecejo, la ingle, la colita, entre la colita, entre más la colita, más adentro de la colita. Adentro y afuera. Más adentro de la colita. Patillas. Patillas. Espalda baja. Sí. Nudillos, pelitos en los dedos de los pies. Ándale, los pelos esos que son horrendos. Obviamente, todas las piernas. Sí, las piernas te faltan. Bikiniland. La ingle ya las había dicho. Esta les va a encantar. Los pezones. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues hay mujeres que tienen pelos en los pezones. No, pero eso es de los que te salió un pelo. A mí me ha salido un pelo y después tomelo que arranco. Hija, la sana mata que te salió cuando tenías 25, eso con láser sale. Estúpida. Ok. Pero espérame. Pelo en pecho, ¿no? Este, ¿qué más puede ser? Los brazos. Los brazos, sí. Donde quieran les pueden depilar y aparte, ahí les va. Ustedes pregunten. La depilación de piernas enteras, las axilas y el bikini, que son seis sesiones, solamente les va a costar seis mil novecientos noventa y nueve pesos. ¡Una ganga! Pero, si son de los diez primeros en llamar, de los cien primeros en llamar, a la línea de epilité, les van a regalar dos sesiones más para cada área. O sea, que en este momento les están regalando ocho sesiones de depilación con láser. Por los seis mil y pico. Por los seis mil novecientos noventa y nueve pesos. Entonces, apúrense. Ahí les va el teléfono. Apunten. ¿Listos? Sí. Veintiséis. Cincuenta y dos. Cuarenta y nueve. Cero cinco. Perfecto. Veintiséis cincuenta y dos cuarenta y nueve cero cinco. Y dicen, soy cuentaviente de Marta, y les van a dar esta promoción. Quiero mi descuento. Y aparte, pueden hacer pagos tanto online, en la página de Epilité, o pueden pagar también hasta doce meses sin intereses. ¡Hombre! Para que no haya pelos fuera de lugar. Ya para que ya no estén con las peludencias, hombre. Con las peludencias. Correndo. Y qué asco. Exacto. Gracias a la gente de Epilité. Ahí está otra vez, les doy el teléfono para que aprovechen esta promoción. Y además, oigan, acaban de abrir una nueva sucursal que está en Polanco, aquí en la Ciudad de México, en Mazarik 111, por si ocupan y les queda cerca. Ahora sí que, en un momentito, en vez de irse a comer, para todos los godines se van a depilar. Se va a hacer ching... Friega. Veintiséis, cincuenta y dos, cuarenta y nueve, cero cinco. Este chisme que acaba de salir. ¿Qué? ¿Cuál? Estados Unidos está acusando a Rafa Márquez, Rafa Márquez, y a Julián Álvarez, de ser prestanombres del narco. Entonces, ahorita vamos a tener a Bricio Segovia, que es corresponsal en Washington, con Fer Tapia en www, para que les cuente todo el chisme de este escándalo y este incendio. Para que no se bañan, porque ahí viene Fer Tapia con ese cuento. Y vamos, estamos de regreso mañana en punto de las diez de la mañana. ¡Adiós! 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 Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlist, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale play.